Hola, ¿qué tal familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Para comenzar, recordaremos que el valor posicional de cada número depende del lugar que ocupa cada cifra dentro del número, y mencionaremos que los números de dos cifras se descomponen en decenas y unidades respectivamente. Por ejemplo, el número 28 es igual a 2 decenas y 8 unidades, cuya operación corresponde a la descomposición según el valor posicional, e igual a 20 que corresponde a las dos decenas, más 8 que corresponde a las 8 unidades, y cuya operación corresponde a la descomposición por unidades, e igual a 28 que es la composición del número. Muy bien, a continuación realizaremos una actividad. Completa la tabla según corresponda. En la primera columna tenemos los números, en la siguiente la descomposición según el valor posicional y por unidades, y en la última columna tenemos la composición del número. Comenzamos por el número 74, donde su descomposición según el valor posicional sería el número 7 que corresponde a las decenas y el número 4 que corresponde a las unidades. Ahora, su descomposición por unidades sería 70 que corresponde a las decenas, más 4 que corresponde a las unidades. Luego, la composición del número que es 74. Seguimos con el número 50, donde su descomposición según el valor posicional sería el número 5 que corresponde a las decenas y el número 0 que corresponde a las unidades, donde este valor por ser 0 no es de carácter obligatorio que lo escribas. Ahora, su descomposición por unidades sería 50 que corresponde a las decenas, más 0 que corresponde a las unidades. Luego, la composición del número que es 50. Y por último, el número 96, donde su descomposición según el valor posicional sería el número 9 que corresponde a las decenas y el número 6 que corresponde a las unidades. Ahora, su descomposición por unidades sería 90 que corresponde a las decenas, más 6 que corresponde a las unidades. Luego, la composición del número que es 96. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre composición y descomposición de números hasta el 99 o números de dos cifras como parte del curso de los números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.